Quizás este no sea el momento para preguntarte Si es que al pasar tanto tiempo pudiste olvidarme Llevo en tu dedo un anillo y en conclusión Te casas al final de agosto Y aquí estoy yo con la misma expresión Perdón si soy intrudente y delante de la gente Te reclamo de repente como es que supuestamente se venció el amor Sin un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana y yo el rey que tanto amaba Si el ejemplo es ficción Pero el hídrico fue mi amor Y ahora por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo acepto mi derrota, te perdí de verdad Y por un segundo enfrento mi duelo, ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío, ni tu alma ni tu cuerpo son míos Los sueños se han perdido y me echas al olvido No, 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 no nuevo dueño y aquí estoy yo, con la misma expresión, perdón si soy imprudente y delante de la gente, te reclamo de repente, como es que supuestamente se venció el amor, sin un contrato entre tú y yo, como en los cuentos de hadas, nuestra historia fue contada, tú eras mi princesa Diana y yo eres rey que tanto amabas, el ejemplo es ficción, pero verídico fue mi amor, y ahora por un segundo me ahogo en los mares de la realidad, por un segundo tú haces mi derrota, te perdí de verdad, por un segundo enfrento mi duelo, ya no estás conmigo, y desde luego siento el frío, ni tu alma ni tu cuerpo son míos, sueños se han perdido y me echas al olvido, así no, 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 oye que feeling mami, aventura ese que patch, recuerda por un beso mi corazoncito y si toda obsesión cuando volverás a esta Hermanita pregunto, te enseña a mi olvidar Si todavía me amas, seré tu angelito Aunque la boda sea mañana Por un segundo me ahogo en los mares de la realidad Por un segundo acepto mi derrota Te perdí de verdad Y por un segundo enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y por un segundo me ahogo en los mares de la realidad